Más de 90 electrodomésticos dañados en el barrio Punta de Leiste. Moradores dicen que es producto de los cambios en el voltaje de la energía y exigen que la EPSA les pague. Un congresista del PIN señala a la policía de Buenaventura en pleno congreso por el caso del homicidio de un joven en el barrio de Cristal. Calificó el hecho como un falso positivo. Comandante de la policía responde, asegura que el joven no fue sacado por la fuerza de su casa y que el episodio es automotivo de investigación. Un hombre murió electrocutado esta mañana. Recibió una fuerte descarga cuando efectuó las labores en un taller de mecánica. Está en Buenaventura la familia de uno de los jóvenes víctimas de los sicarios antes de anoche en el barrio Villavista. Dicen que eran comerciantes de Envigado y que estaban en el puerto hace ocho días. Sigue la asamblea de trabajadores de la Casa de Salud de Buenaventura. Manifiesta que están siendo estigmatizados, pues solo se ha dejado de atender en el área de consulta externa. Capturan a un hombre acusado por fraude. El operativo se desarrolla en un muelle turístico. Y Esperi, la joven karateka de Buenaventura que se colocó en medalla de oro entre el colegiado nacional desarrollado en Cartagena, representará a Colombia en un evento internacional. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.